¿Cuáles son los pasos que se siguen para lograr esta meta? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para lograr esta meta? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para identificar esos perfiles de vulnerabilidad de las posibles víctimas y establecer, de acuerdo a su situación, un seguimiento de la misma? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para lograr esta meta? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para lograr esta meta? El día que sale, el día que regresa la hora de salida y la hora de entrada en el centro penitenciario. Entonces, nosotros, las fuerzas de seguridad del Estado se ponen en contacto con la víctima y le dice lo que va a ocurrir, la ficha de salida y la entrada de su agresor y dónde va a residir también. ¿Y para la unidad supongo que será un momento complicado cuando hay que comunicar esos temas? No, se hace automáticamente por FAS, a las fuerzas de seguridad del Estado y por teléfono. Si no hay tiempo para el FAS, se hace también por teléfono, para que tengan constancia. Y la Guardia Civil o Policía Nacional lo hace por teléfono o personalmente a la víctima. ¿Y cada víctima tiene, digamos, un guardia o un policía nacional asignado para el seguimiento de esa víctima? ¿Y ese seguimiento es el mismo cuando su agresor está en la cárcel y cuando sale de ella? No, es cuando sale de la cárcel que está mucho más pendiente de esa víctima. Incluso algunos agresores sales con una pulsera y la víctima, si hay mucho riesgo, muchas víctimas poseen un dispositivo que se llama Tempro. Con ese dispositivo, en el momento que la víctima se encuentre o perciba que hay un riesgo, llama precisamente y se pone la policía o la Guardia Civil en contacto con ella y va a buscarla. El próximo día 23 se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. ¿Existen también dentro de la unidad algún tipo de prevención contra la trata? Ahora mismo en los temas contra la trata lo único que hace es dar que para poder ayudar a las víctimas es poner el hecho, cuando se tenga constancia o se perciba algo, poner el hecho en conocimiento de las autoridades. Y a las víctimas se les da una atención médica, atención psicológica, asesoramiento jurídico en su idioma o en un idioma que ella lo pueda entender. Entonces, lo que se intenta es comprender, darle protección y seguridad y un alojamiento seguro a esa víctima. Pues las unidades, ya vimos una de las funciones que es colaboración en el desarrollo de actuaciones en el ámbito educativo a través del plan director que se implantó en el año 2007. Este plan director es para la mejora y la convivencia de la seguridad escolar y sus entornos. Entonces, es a través de charlas por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los centros educativos, en enseñanza secundaria y yo también en primaria. Y este año se ha empezado también a dar estas charlas a los padres a través de las AMPAs. Entonces, estas charlas lo que basa son sobre el acoso escolar, sobre el consumo y tráfico de estupefacientes, consumo de alcohol, vandalismo, bandas juveniles, agresiones sexuales, violencia sobre la mujer, riesgos asociados a internet, comportamientos racistas y xenófagos, así como reuniones periódicas con los orientadores de los centros. Todo para el plan de prevención y darle unos valores a los jóvenes. Y dentro de este plan de prevención, ¿podría incluirse el segundo festival solidario Roble Rock? Bueno, lo que se pretende con estas actuaciones es visibilizar y sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de actuar de forma conjunta sobre la violencia de género y también para una forma de erradicación conjunta por parte de todos. ¿Qué día se celebra el festival? El día 20 de septiembre a las 5 de la tarde. El día 20 de septiembre a las 5 de la tarde.